Hola mi amigo, bienvenido a este vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo vamos a poder ver Caracol Sports en vivo, en directo. Normalmente, si nos vamos a Chrome, ellos mismos tienen una página web, ¿no? Pues básicamente vas a poner Caracol Sports y te vas a meter en esta página y normalmente los directos se hacen en esta página, por ejemplo, Vuelta a España en vivo. Aquí hay de todo, solamente tendrás que seguir, bueno, yo te recomiendo que te unas al canal de WhatsApp porque normalmente vamos a, el canal de WhatsApp que tienen ellos mismos, no sé por qué no funciona, pues ellos van avisando, ¿vale? Y eso, que en esta página se puede ver los partidos de fútbol. Si damos las tres líneas aquí vamos a poder ver ciclismo, baloncesto, ¿vale? Aquí lo tenemos todo y podemos ver cualquier cosa en directo, ¿vale? Baloncesto, espérate, también tenemos automovilismo, tenis. Aquí tenemos también tenis, pero en el caso de hoy no hay ningún partido de fútbol, por eso no me sale. Bueno, aquí tenéis la página, lo que tendréis que buscar básicamente es muy sencillo, Caracol Sports y hasta te sale aquí en vivo Vuelta a España, por ejemplo. También puedes ver Caracol Sports por otro lado, ¿vale? Normalmente las transmisiones en YouTube no lo hacen porque últimamente no, antes sí lo hacían, pero ya no. Pues ya está, así podemos ver Caracol Sports, lo puedes ver aquí en este enlace que estás viendo ahora mismo. Tú escribe Caracol Sports y vas a la página. Espero que este vídeo te ha ayudado. Dale like y hasta la próxima. ¡Gracias!